Si la derrota de la selección mexicana fue devastadora para nosotros, imagínate la noticia para los japoneses sobre el destino que sufrió el Pulpo Rabio, quien al inicio de la Copa del Mundo fue puesto a prueba durante los partidos de la selección japonesa. Para adivinar los resultados del equipo del Sol Naciente, los sorprendentes aciertos del Pulpo Pol japonés crearon una expectativa cada vez mayor al ver que sus predicciones se convertían en realidad y más con la digna y aceptable participación de la selección nipona. Trágicamente, después de su última predicción en el partido de Japón frente a Polonia, lo enviaron a un mercado local por el mismo pescador que lo atrapó para después ser convertido en un sashimi, según fuentes de la prensa japonesa. La selección japonesa perdió tres goles a dos frente a Bélgica en los octavos de final. Foto, ok diario, esta historia termina aún más triste con la eliminación de la selección japonesa frente a los belgas que lograron darle la vuelta al partido para pasar a la siguiente fase. Tal vez cocinar a Rabio fue un mal augurio para los japoneses quienes tendrán que esperar otros cuatro años para igualar o mejorar la actuación de la presente justa mundialista. Podría interesarte, listos los cuartos de final del Mundial de Rusia, CR7 podría salir del Real Madrid y este sería su nuevo club Fernando Castillo Articulista Internacional.